Y que tu ropa se confunda con mi ropa, que tu boca sea mi muerte Y que tu cuerpo se estremezca con mis manos, en tu cuerpo la te volte Abráceme y no me digas que esta noche ya no aguantes más Que se ha roto el amor y la suelega, y que la raza de tu amor ya está dormida Descargue a mi, esa locura que me hace ya mi sentir Como un pez fuera del agua yo soy sin ti, sin ti Rito de coche La calle está en oscura y sin tu cara No dejo de pensar en ti cariño, la verdad que la es sin ti por la noche De coche La calle está en oscura y sin tu cara No dejo de pensar en ti cariño, la verdad que la es sin ti por la noche A ver, a ver, a ver A ver tu